¿Qué destino te gustaría conocer después de que pase este coronavirus? Bueno, pues yo estaba listo para conocer Marruecos. Quiero conocer Marruecos porque tengo una invitación a Marruecos, pero vamos a conocerlo en diciembre. Obviamente en diciembre estamos segurísimos que ya ha pasado el coronavirus y que ya estamos celebrando el cambio del mundo y vamos a ir a Marruecos. Por supuesto que quiero conocer Marruecos. Después de Marruecos vamos a ir a la India, vamos a conocer la India. ¿Tú te imaginas yo en la India? Y de allá voy a hacerles videos, transmisiones en vivo desde Marruecos, desde la India. Yo quiero preparar todo eso para hablarles y contarles de lo que hemos aprendido, de lo que hemos visto y tal. Pero esos dos destinos están pendientes de conocer. Ninguno de estos dos países los he conocido. Y pues África es fascinante, Marruecos, que aunque está muy cerca de Europa, pero es África ya y qué lindo este país tan raro y tan exuberante y tan lleno de polvo también, y de camellos y de casas bonitas y de oasis y de historia, una historia rara y distinta a la historia que nosotros hemos tenido. Y la India, quiero conocer la India también para ver el contraste entre ricos y pobres, entre estas castas que son paupérrimas, al lado de mansiones impresionantes y hoteles brillantes de cinco y seis estrellas, al lado de la miseria más absoluta. ¿Saben por qué? Porque unos creen en unas cosas y otros creen en otras. Porque unos creen que nacieron para ser pobres y otros creen que nacieron para ser ricos, porque nacieron en castas diferentes. Te das cuenta que el futuro de la gente está hecho de lo que creen. El futuro de la gente y el presente de la gente está hecho de lo que creen. Por eso es tan importante revisar lo que creemos, porque muchas de las cosas que nosotros nos mantienen anclados a algo es por lo que creemos. Es ni más ni menos por lo que creemos. Pero eso es Marruecos y eso es la India, pero después de Marruecos y la India, ¿saben qué quiero conocer? Más, 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 porque ya lo conozco, pero quiero conocer Italia. Quiero ir a Italia de, ¿cómo se llama eso? De correcaminos. O sea, sin tanta fastuosidad, sin ser invitado por mis propios recursos, con un morral, quizá me vaya con unos amigos o con un amigo. No sé, o sea, seguramente me iré a Italia a pasear, a conocer, a tomar fotos, a hacer videos, a pensar, a ir a la tierra donde todo ocurrió, a ir a Florencia y ver los vestigios del Renacimiento, pero con tiempo y meterme a las bibliotecas y a la Galería Uffici y pues a todo este esplendor de Florencia. Sobre eso también vamos a hacer un programa en estos días sobre el Renacimiento. ¿Qué fue el impacto que tuvo el Renacimiento para lo que hoy es el mundo? Para lo que hoy conocemos como el mundo moderno. ¿Qué fue lo que pasó, que originó el Renacimiento? ¿Por qué se dio en Florencia, que era una pinche ciudad de 60.000 habitantes? ¿Y por qué no se dio en Roma, en París o en Madrid? Porque se dio en un pueblo tan chiquito como Florencia. Pero lo vamos a conocer y esos son los tres destinos que tengo previstos para conocer. Porque después, cuando somos invitados a las conferencias, no siempre tenemos el tiempo para conocer. No siempre tenemos el tiempo para conocer. Vamos y hablamos, estamos tres o cuatro días, pero no queda tanto tiempo para ir a conocer como a mí me gustaría conocer.